La Revolución del 4 de Junio de 1943 La Revolución del 4 de Junio de 1943 Las figuras que se intentaban imponer desde los sectores más conservadores, ese acuerdo de los conservadores con el sector antipersonalista del radicalismo y el Partido Socialista Independiente. Esa mezcla rara que incluso dejó afuera de carrera a personalidades como Lisandro de la Torre que terminó finalmente suicidándose pensando que era imposible el cambio de escenario en nuestro país. Y bueno, todo eso que José Luis Torres, un historiador, definió como la década infame, termina con el golpe del 4 de Junio del 1943, que no fue un movimiento militar unificado porque había distintas tendencias. Había grupos que tenían vinculaciones con sectores radicales, por ejemplo el que intentó ser el primer presidente, Arturo Rawson, que tenían notorias vinculaciones con Ernesto San Martín, un político radical, y también a través de este con Amadeo Sabatini. Finalmente quedó primero, después de tres días que Rawson intentó consolidarse en el poder, llegó a la presidencia Pedro Pablo Ramírez, que tampoco duraría mucho, porque finalmente terminaría siendo reemplazado por Farrell, y con la llegada de este al poder también empezaría la influencia de un coronel, miembro de lo que era el Grupo de Oficiales Unidos, que era Juan Perón, que a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó lo que fue la reivindicación de los derechos de los sectores trabajadores, a sectores marginados, y a partir de allí a construir lo que fue su carrera política, no sin inconvenientes, porque hay que recordar también que los sectores pro-radicales, los sectores que tenían al general Ábalos como principal figura, lograron en algún momento, en octubre del 45, desplazar a Perón y detenerlo en la isla de Martín García, hasta que se produjo ese hecho único, ese levantamiento del subsuelo de la patria sublevada, como decía Calabrini-Ortiz, que fue el 17 de octubre del 45. Pero radicales y pro-británicos también, ¿no? Claro, bueno, sí, porque acá estaba el problema de los pro-británicos frente a la guerra, la guerra mundial. Pero en realidad, sobre eso hay una serie de versiones que uno debería estudiar, porque a Gran Bretaña no le interesaba que Argentina entrara en la guerra, porque eso la ponía en la mira de las potencias del eje, y era una dificultad para el abastecimiento de productos que la Argentina remitía a Gran Bretaña, ¿no? Entonces era toda una situación muy compleja. Pero bueno, sí, había sectores que eran aliadofilos y que buscaban poner a la Argentina en el terreno de la guerra, sobre todo cediendo a las presiones de Estados Unidos, que sí estaba interesado en eso, ¿no? Pero bueno, hay que recordar también que esa situación dio lugar a cosas increíbles. El sindicato de la carne, que hasta entonces era uno de los sindicatos obreros más importantes, estaba conducido por dirigentes comunistas, estaba José Peter allí, y tuvieron una larga huelga enfrentando a los patrones de los frigoríficos, que eran general de capitales ingleses. Huelga que se levantó porque la Unión Soviética, al aliarse con Gran Bretaña, decidió pedirle a los partidos que sintonizaban con Moscú que abandonaran todo reclamo contra Inglaterra para justificar lo de la guerra, ¿no? Y entonces ahí, claro, frente a lo que era la reivindicación de los derechos laborales, los trabajadores se sintieron traicionados y esa fue una de las cuestiones que nos llevó al acercamiento a lo que comenzaba a ser la política reivindicatoria de Perón, ¿no? Este golpe, digo, que fue diferente al de todos los demás, porque terminó primero con un gobierno que era legal solo en la forma, pero en la práctica no lo era. Hay que recordar que el radicalismo había estado proscripto y que además se utilizaba el fraude patriótico, ¿no? Y no buscó consolidar, es decir, pese a las divisiones internas, cuando tomó una línea más definida, que es cuando llega Perón a ocupar cargos de gobierno, comienza también a delinear una política que después del 46 al 55 sería la que transformara definitivamente, incorporando al movimiento obrero a la vida política argentina y transformando las estructuras definitivamente, a pesar de todos los golpes y todas las cosas, ¿no? Hay que fijarse en todo esto porque hoy, por ejemplo, La Nación hace dos domingos que viene publicando notas de José Claudio Escribano atribuyéndole a Perón características de golpista y recordando su participación. Bueno, esto es un disparate, ¿no? Porque primero lo que hace es negar un hecho que es indudable. El peronismo siempre que llegó al poder lo hizo por elecciones libres, nunca llegó por un golpe de estado. Al contrario, fue víctima de golpes de estado y golpes de estado sandrientos como la dictadura fusiladora de Arambur y Rojas y posteriormente la dictadura genocida del 76, ¿no? Entonces, bueno, equiparar las cosas. Aparte, Escribano trata de trasladar todas sus críticas hacia el peronismo y hacia la figura de Perón a la actualidad y hacer una equivalencia con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Habría que preguntarle el papel de la Corte Suprema en aquellos años, ¿no, Luis? Claro, bueno, cuando se produce la ruptura del sector de Ábalos con Perón, bueno, lo que reclamaba la gente, supuestamente, los que estaban con las posturas liberales y consoladoras, era que el gobierno pasara a la Corte Suprema, ¿no? Una Corte Suprema que ya venía cuestionada porque era la corte que había, de alguna manera, legalizado, legitimado el golpe de 1930 con su doctrina de facto, esa doctrina donde lo que se establecía es que no importaba cómo se llegara al poder, sino que se ejerciera ese poder, ¿no? Y hay que recordar también quién era el procurador general de la corte en aquel momento, ¿no? Porque se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, no sé si le suena el nombre, ¿no? Sí, claro. Es una historia que se repite, ¿no? Pero claro, la corte estaba construida sobre el modelo que había puesto Mitre en 1863, ¿no? Fíjense que después, cuando llega Perón al poder, una de las primeras cosas que hace es impulsar el juicio político de los ministros de la corte que habían hecho aquella acordada y transformar también desde allí, porque era imposible pensar en encarar las transformaciones profundas que el peronismo pensaba con una corte como la que había, ¿no? Eso, Perón lo tuvo bien en claro, es decir, la Constitución de 1949 podía permitirse tener ministros de la corte que seguramente lo que hubieran hecho era tratar de tirarla abajo, incluso antes de funcionar. Creo que el golpe de junio del 43 todavía debe ser estudiado y recordado porque, de alguna manera, abrió las puertas a las grandes transformaciones que encaró el movimiento nacional desde entonces, ¿no? Es decir, incluso en la ruptura de lo que eran las fuerzas tradicionales, ¿no? Conservadores, por un lado, y radicales habían dominado la escena, pero el propio radicalismo termina rompiéndose entre los que tenían la concepción nacional y popular nucleados en forja con los demás que terminaron alejándose y oponiéndose al gobierno y sosteniendo las políticas más gorilas. El mismo San Martino, que había sido el dirigente radical que había hablado con Rawson para antes del golpe, es el que habló del aluvión zoológico, por ejemplo, refiriéndose al peronismo, ¿no? Y eso, teniendo esas políticas gorilas y discriminatorias. Entonces, creo que es importante que a 80 años se reivindique lo que ocurrió en aquellos tiempos porque fue, como decía un historiador, Miguel Ángel Sena, la contratapa de lo que había sido el golpe fascista de Uribe Uribe en 1930. Ahí estaba leyendo a Juan Manuel Laval Medina en su libro, tan exitoso en este momento. Conocer a Perón, sí. Y él destacaba el dolor de Perón cuando se reunió con Balvin en el famoso restaurante Nino intentando hacer un acuerdo radical peronista y una fórmula quizás, Perón-Balvin, y cómo se frustró eso por el antiperonismo de Alfonsín, que no quería saber nada de ese acuerdo. Porque eso es una cosa que hablé bastantes veces con Juan Manuel y él me contaba también que Perón no era, es un hecho histórico, también no era la primera vez que lo intentaba. Ya en el 45 él le había ofrecido a Amadeo Sabatini, una figura del radicalismo cordobés, que fuera su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, de esa manera hacer una unión de las dos fuerzas populares y Sabatini se negó. De hecho fue Quijano, el radical riojano, su vice, ¿no? Sí, termina siendo Jazmín Hortensio Quijano, un vice muy florido, ¿no? Pero también otros dirigentes radicales habían tenido funciones del radicalismo más nacional, ¿no? Por ejemplo, Juan Isaac Cook, que fue el canciller del gobierno de Farrell, y el padre de John William Cook, tal vez el teórico más importante que dio el peronismo revolucionario, ¿no? O sea que esa idea de Perón, de congregar a las fuerzas nacionales y populares, no fue solamente algo de su vuelta al país en el 72, sino algo que ya se había planteado en el 45 y 46, ¿no? Lamentablemente los sectores más gorilas y reaccionarios se opusieron a eso, que nos hubiera ahorrado seguramente mucho dolor y muchos problemas en el país. Muchísimas gracias, Luis. No, al contrario. Gracias a ustedes, compañeros, y feliz Juan Domingo para todos. Sí, señor. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Luis Alem, un querido compañero, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, en la gestión de Eduardo Luis Dualde, actual titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.